Sí, pero ¿sabe por qué se veía abandonada? Por la siguiente razón, por falta de agua. Muchos árboles han dejado de existir. Hay que cortar unos arbolitos, pero están secos los pinos. Acuérdense que esta plaza es del año 53, que está en funcionamiento. Han habido muchas sequías de agua y eso es lo que está pagando ahora el árbol ahora. Bueno, ahora comenzar a soñar con una nueva plaza. Y soñar y disfrutarla más con los niños. A nosotros ya nos queda poco para andar, pero le vamos a dejar algo para que sigan la juventud al frente, porque es lindo estar esto. Es un orgullo que le hayan impuesto el nombre a la plaza. Es que mire, si vamos a los hechos, esta plaza data de 1947. Los primeros habitantes, que son los que han aparecido los nietos y los hijos, y los nietos que quieren perpetuar, que próximamente se va a hacer el trabajo para poner la placa, porque esto costó muy mucho. Porque esto, aquí en el Ovea, antes era una finca. Todo era finca. Entonces, esto ha costado muy mucho. Y que se pierda, ahora recuperarla y verla como... Este es un sueño. Es un sueño cumplido. Bueno, que dejarán a sus nietos. Exacto, exacto. Para que sigan ellos el día de mañana al frente, porque desde ya, de mañana, ya los vamos a empezar a preparar chicos con la intención de... De que ellos continúen. Que continúen la obra. Porque yo, yo les explico, yo he continuado lo de mi padre, y lo de mi vecino. Mi vecino. Mi vecino es el abuelo político del gobernador. Y vivía acá. Y él era vecino mío, que colindaban los fondos. Entonces él me decía, mira Petiza, porque me decía Petiza, mira Petiza, cuando ustedes sean grandes, cuiden esto, que ha costado mucho. Nosotros vamos a empezar y ustedes terminenlo. Bueno, ahora que estaba mi padre incluido, ahora estoy yo y seguirán los otros. El otro sueño que nos queda por cumplir y ya que por eso los damos por satisfechos, por terminados, es la sede. Gracias. Una plaza tan grande necesita vida. Gracias. Muy bien.